Hola, ¿cómo están? Este sábado sale un nuevo número del Quinceanario Entre Todos que trae toda la información sobre la pronta beatificación de Monseñor Jacinto Vera. Pero también tenemos más noticias e información para compartir con ustedes. No dejen de ver Compacto Entre Todos. Y hablando sobre Jacinto Vera, te cuento que desde el pasado 18 de abril está a disposición en el subsuelo del edificio Artigas la muestra Jacinto Vera, un vecino cercano, que reúne varias pertenencias y objetos personales del primer obispo del Uruguay. La cura de Uriah está a cargo de Ramón Cuadra Cantera y Roxana Palota. Según datos publicados por el Ministerio de Salud Pública, en 2022 se quitaron la vida 818 personas. El informe de Entre Todos aborda esta problemática bajo la mirada de Silvia Peláez, Alejandra Fernández, Pablo Jain y la historia de vida de Daniel Silva Caballero. La entrevista central de este número es con el padre Julio Fernández Techera, que se desempeña desde 2016 como rector de la Universidad Católica del Uruguay. En diálogo con Entre Todos, el sacerdote jesuita dijo que hay que estar abiertos a los cambios en la sociedad en el mundo académico. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que el pasado 16 de abril decenas de fieles se reunieron en el Cerro de Montevideo para celebrar la fiesta de la Divina Misericordia. La Fundación Sofía realizó la segunda edición de la jornada de atletismo en el Prado para todos sus colegios miembros. Muchas gracias por acompañarnos. Si querés suscribirte al Quincenario Entre Todos, tenés que comunicarte al 098-833-154. La próxima edición va a salir el sábado 13 de mayo y va a tener un resumen completo de todo lo que vamos a vivir en la beatificación de Monseñor Jacinto Vera. Nos vemos la próxima.